Sí, me parece que por lo menos ya tendría que tener un amarillo. De acuerdo. Chaco Jiménez. Aparece Pavone. Pavone quiso filtrar. Está el tercero. Flore. Gol. 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 De Cruz Azul. Apareció Flore. La bajó y definió pegado al palo y para adentro. El América Cabo. En la cancha del azul Gerardo Belín. Bueno, pues está el partido terminando por ser una victoria. Contundente, categórica, monumental de este cuadro celeste. Tercer gol. Qué bien la ha armado Cruz Azul en este partido. Excelente lo que estamos viendo del equipo de Luis Fernando Pena.